Un soldado acaso he regreso en un niño enfermo seguro Y un mal trabajo en el bosque, en la lluvia Un desamparado se llamó, que han salido en la moración Y en nadie lo refuria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Y un ambiente hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que era pronto se acabará Que en el mundo al fin regala la paz Que ahora mi sea el duro, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Por qué la norma sea que no gobierne la corrupción, sino lo nuevo y lo mejor del alma pura? La comunión entre las personas que no gobierne la corrupción, sino lo mejores en un lugar de la muerte de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya!